Arturo Char es senador por el partido Cambio Radical desde hace 14 años. En el Congreso representa al Atlántico y a la poderosa Casa Char, el grupo político económico de su familia, y este 20 de julio será su inminente posesión como nuevo presidente del Senado para la legislatura 2020-2021. Todo eso a pesar de los cuestionamientos judiciales en su contra y las dudas sobre su desempeño legislativo. Char es el senador con uno de los patrimonios más altos. Según su reporte de la DIAN, su capital líquido, es decir, sin deudas, asciende a más de 16.700 millones de pesos. Es cantante y fue el presidente del Junior Football Club, pero en 2006 entró de lleno al terreno parlamentario para tomar la curul que dejó su padre, el líder empresarial Fuad Char. Su hermano Alejandro Char fue alcalde de Barranquilla entre 2008 y 2019 y su otro hermano, Antonio, es actualmente el presidente de Supertiendas y Droguerías Olímpica y del Junior Football Club. Antonio también está vinculado a la empresa Serfinanza, Portal de Armenia S.A. y la fundación Adela de Char en liquidación. Es gerente suplente de Portales Urbanos S.A., una empresa a través de la cual los Char han construido centros comerciales en varias partes del país. También es gerente de Holding del Caribe y accionista en 2018 de Chaljube e Hijos Limitada Joyería Moderna con 133.334 acciones, según una investigación del portal Cuestión Pública. Entre los miembros no familiares de la red del senador Char se encuentra José Manuel Carbonell, expresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Carbonell figura en varios certificados mercantiles de las empresas Char y celebró entre 2012 y 2019 ocho contratos estatales con el Sena Regional Bolívar como representante legal de Portales de Armenia S.A., una empresa que tiene vínculos con los negocios de Char. En abril de 2018, Carbonell firmó como representante legal de Supertiendas y Droguerías Olímpica un contrato con el Sena por 3.500 millones de pesos para suministrar medicamentos. El portal Cuestión Pública encontró que la mayor parte del patrimonio de Arturo Char y de su familia está inmerso en la empresa matriz Supertiendas y Droguerías Olímpica, cuyos activos ascienden a más de 6 billones de pesos, según el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Barranquilla de julio de 2020. Y aunque no hace parte de la Junta Directiva, una parte de los estados financieros de la megaempresa en 2017 dice que los familiares cercanos al personal clave de la gerencia podrían llegar a influenciar la matriz y sus subsidiarias. Eso indica que el senador Char sí tendría posibilidad de influenciar en los negocios del emporio Char. Este año, en su calidad de congresista, Arturo Char no declaró ningún potencial conflicto de interés, según se ve en su declaración juramentada de bienes y renta y el registro de intereses presentada ante la función pública. Mientras eso ocurre en el ámbito empresarial, en el Congreso Arturo Char no es conocido por su participación en las plenarias. Según han dicho varios congresistas, antes de saber que será el nuevo presidente del Senado, Char no era muy activo en las sesiones. En 2018 fue coautor de un proyecto anticorrupción que fue archivado. En contraste, grabó en 2019 canciones como Venga pa'cá y La Navidad tocando tu puerta. Ahora que inicia una nueva legislatura en el Congreso, con él como capitán de las sesiones, la opinión pública se pregunta por el proceso en el que está involucrado, la fuga de Aida Merlano el pasado octubre de 2019. En sus posteriores declaraciones en Venezuela, la excongresista lo señala de haber participado en la estructura criminal de manipulación y presunta compra de votos. La indagación la adelanta la Corte Suprema de Justicia y la audiencia de Arturo Char quedó reprogramada para el 27 de julio. Con ese escenario llega Arturo Char a la presidencia del Senado, una que será particular, pues su presidente deberá liderar la reglamentación de cómo sesionará el Congreso en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. El espectador intentó tener una respuesta de Arturo Char sobre esta información, pero no fue posible hasta el momento de esta publicación. Gracias. 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 Gracias.